Estamos con Tamara Adrián, le vamos a hacer una pregunta que es muy importante para la comunidad trans. ¿Qué estrategias sugeriría y si es posible proponer al Estado peruano el diseño de un proyecto que solicite a las empresas privadas que digamos un 2% de su personal incluyan a personas de la diversidad y esto en todo caso sería para una instalación laboral de manera sostenible? El proyecto es posible, pero las cuotas siempre para mí son temas que hay que manejar con mucho cuidado porque pueden llevar a un gueto. Si se establece una medida de acción afirmativa, ella tiene que estar bien sustentada, uno. En segundo lugar, tiene que ser de carácter temporal y de carácter regresivo, en el sentido de que primero tenga una cuota alta y luego vaya bajando a la medida en que la finalidad de inclusión se haya logrado. También se puede pensar en cosas tan más sencillas que la modificación de una ley, por ejemplo, que las empresas transnacionales que tengan empresas en los países de la región implanten las mismas reglas de igualdad que tienen en sus países de origen. Las reglas de no discriminación, las reglas de protección a las parejas del mismo sexo, las reglas de no discriminación laboral a las identidades trans en particular. Y en definitiva, también creo que como el tema trans en particular tiene una connotación de exclusión general mayor que la población lesbiana así gay, habría que tener cuidado con el solo hecho de ser lesbiana o gay. No es criterio necesariamente de potencial discriminación laboral, porque lo que en definitiva genera el rechazo laboral es o la expresión de género o la identidad de género. Un gay que entre comillas no se vea gay, una lesbiana que entre comillas no se vea lesbiana, difícilmente se expone a mayor discriminación que el resto de la población. A menos que eventualmente tenga abiertamente fuera del clóset, no quiero decir que estar fuera del armario o dentro del armario sea un prerequisito para obtener trabajo. Sí me parece en cambio bien interesante establecer formas de nivelación laboral que el Estado debería tener y encargarse. aquellas personas sobre todo tipo trans, intersex y personas con género no conforme, o expresión de género no conforme, que han sido objeto de bullying, que haya excluido del sistema educativo, deberían tener mecanismos de nivelación. Y sí creo también, por ejemplo, en acciones afirmativas de parte del Estado para lo que se llaman empleos puente. Probablemente en el sector público, como empleados públicos, el ejemplo, por ejemplo, de Uruguay, que es muy exitoso de establecer una cuota que inicialmente fue de 120 personas, ahora va a ser de mil y tantas, y probablemente llegue a 3.000 personas trans que van a ser empleadas en el sector laboral público como empleados públicos. Pero que pasan primero por una etapa, si es necesaria, de seis meses o un año, donde reciben su remuneración, pero no están efectivamente trabajando, sino que les están dando una educación para el trabajo, para romper esa brecha educativa y esa brecha laboral que pueden haber tenido. Yo creo que es una experiencia muy interesante, pero una cuota general LGBT creo que es peligrosa. Por eso yo creo que habría que reformularla o recentrarla dentro de los grupos vulnerables, aquellos que quedan más vulnerabilizados por el hecho de su identidad de género, o su expresión de género, lo cual la expresión de género no necesariamente se refiere únicamente a las personas trans, sino también a personas lesbianas o gay, o inclusive heterosexuales, que no tengan una expresión de género conforme al exterior. Hablando del tema del derecho a la identidad, por ejemplo, ¿qué otros mecanismos existen en caso de que los juzgados peruanos denien el derecho de cambio de nombre a personas trans? ¿Qué otros mecanismos? Básicamente hay que seguir empujando por dos vías. La vía de las acciones directas ante los tribunales. En segundo lugar, si se agota la vía interna, ir ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que actualmente tiene, o ya se acabó, pero todavía tiene la posibilidad de darle fast track, que se llama vía rápida, a las solicitudes en materia LGBT con la finalidad de tratar de lograr unos pronunciamientos de la Comisión, y luego si fuese inejecutable en el Estado por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Bueno, por ahí va la vía de acción. Las decisiones de la Corte no son vinculantes para los Estados, en el sentido de que no pueden ser ejecutadas por la fuerza, pero tienen una fuerza moral. Y los Estados en general no quieren exponerse a tener que reconocer que no han cumplido por las órdenes de una decisión final de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Tamara, ¿qué consejos le darías a nuestras nuevas lideresas trans que están incursionando en la política? Que, en primer lugar, no se dejen sucumbir a la idea de que son inferiores, ni dejen que nadie les diga que son inferiores al resto de la gente. Tienen que tener el interés de luchar contra la discriminación, luchar contra la exclusión inveterada, y eso solo se logra sabiendo que somos iguales y que tenemos derechos iguales, siendo diferentes, pero en esa diferencia, porque no hay dos personas iguales en el planeta Tierra, en esa diferencia tenemos iguales derechos y debemos tener iguales oportunidades, y que son pioneras, y son pioneros en esa lucha, que ellas y aquellos que estén incursionando la primera vez en el área política, lo que son, es un poco como la punta de avanzada de una lucha que debe ser mucho más profunda, pero que nadie que sea pionero nunca la ha tenido fácil. Eso lo sabemos, y luchamos, y deben luchar por ellas o por ellos, pero también por aquellos que vienen detrás y aquellas que vienen detrás, para que no sufran aquello que tuvimos que sentir en nosotras y nosotros, en nuestra niñez, en nuestra juventud, y en realidad en general, en nuestra vida. ¿Qué tipo de lectura, por último, aconsejarías de que tanto hombres como mujeres trans que quieren incursionar en la política comiencen a utilizar? Yo creo que hay muchas estrategias, pero hay, en primer lugar, que entrar directamente con los partidos políticos a través de alianzas. Formarse e informarse para ello es lo importante. Creo que pasó ya el tiempo del político de Alaraca, aquel que armaba mucha bulla y era escuchado. Yo creo que los políticos de Alaraca, que funcionaron hace unos 30 o 40 o más años, y que algunos todavía hay por ahí de esos que arman es mucha bulla, mucha Alaraca, yo creo que el político de Alaraca ha pasado a la historia, y creo que los políticos hoy en día que tienen éxito son aquellos que proponen ideas nuevas y son capaces de romper los esquemas en cualquier tema. Entonces, estar en política significa no centrarse exclusivamente en el tema de orientación sexual y de identidad de género, sino realmente abrir el aspecto de las acciones que una persona va a hacer a todo lo que un político tiene que hacer. Pero el político tiene que empezar a ocuparse de muchas cosas. El político es algo así como un conserje en una casa, que tiene que ocuparse desde las matas hasta eventualmente la limpieza de la escalera. Si tú dices, no, a mí lo que me gusta son las matas, es el jardinero, pero no es el conserje. Y nosotros, cuando excursionamos en política, básicamente para ser en cualquier ámbito, diputados o diputadas, estar en un nivel local o estar a un nivel nacional, básicamente nos convertimos en eso, en conserjes para que la vida de los demás sea más fácil y arreglarles la casita a todo el mundo, para que la casita de la gente esté bien bonita. Y ese es un trabajo que no es solamente ocuparse de las matas o ocuparse de la pintura, sino ocuparse realmente de todo. ¿Alguna lectura, una recomendación para las chicas que podrían leer? Yo creo que hay que formarse en todos los aspectos políticos. Y formarse en política no es algo que se logra de día a día, pero hay muchas posibilidades de incursionar en los conceptos de político, de liderazgo político y de cómo lograr el liderazgo político, cómo potenciar el liderazgo político. Pero lo esencial son buenas relaciones con el resto de las personas y sobre todo muchas alianzas. Muchas gracias. Muchas gracias. Tomámoslo. Vamos, vamos.